De manera sorpresiva fueron pospuestas por el Ministerio Público las entrevistas para dos periodistas independientes citados en el caso de la investigación contra la Fundación Violeta. En representación de la periodista Sheila Balmaceda, el doctor Maynor Curtis explicó el procedimiento legal correspondiente en este caso. Dos de ellos en prisión preventiva, o perdón, detención judicial, donde van a ser investigados por los supuestos delitos que supuestamente cometieron. Que a mi criterio, pues como yo se los he dicho antes, no existe ese delito de lavado de dinero, que es el más fuerte de los cuatro delitos que le están imputando a estas personas en virtud de que el origen del dinero es un origen ilícito y viene de gobiernos como el gobierno de los Estados Unidos o de otros gobiernos como, perdón, gobiernos europeos. Y por lo tanto, pues considero que esto simplemente es un montaje, es una forma de intimidar a los periodistas, porque realmente no hay forma como exista la comisión de un delito de los periodistas por simplemente haber recibido fondos de la Fundación Violeta Barrio. No entiendo cómo van a hacer, cómo van a aprobar un lavado de dinero con la participación de los periodistas, cuando el dinero que le daban a los periodistas lo gastaban. Y el objetivo de lavado de dinero es agarrar dinero sucio, mandarlo al mercado, regresarlo y que vuelva nuevamente a una institución bancaria. Marcos Medina, Noticias 12.